Un hombre de 51 años, identificado como Douglas Mata, falleció este fin de semana tras sufrir un accidente de tránsito en el sector de Abrojo, en Corredores. De acuerdo con el informe preliminar sobre este caso, los hechos se dieron a eso de las 3 de la tarde del sábado, cuando el ahora fallecido viajaba en un vehículo, que por razones que se investigan colisionó de frente contra otro automotor. El impacto fue tal que ambos carros se volcaron. Mata falleció en el sitio y su cuerpo fue trasladado hasta la morgue judicial, mientras que las personas que viajaban en el otro carro fueron llevadas a un centro médico local para darle la atención correspondiente tras la violenta colisión. Agentes del Organismo de Investigación Judicial destacados en la Delegación Regional de Corredores realizaron el levantamiento del cuerpo. Las investigaciones en torno a este caso continúan para esclarecer lo que sucedió.